Ahora bien, esta pregunta para los dos, César, y luego usted también me responde a la misma pregunta. Si bien ustedes lo plantean, así dicen que las entidades o las empresas privadas van a invertir recursos en el sector de la educación superior con ánimo de lucro, si bien usted lo dice, no lo dice así la ministra de Educación que está defendiendo la propuesta, ellos utilizan otros términos, ellos dicen que van a poner un capital para impulsar la educación superior, pero ella no ha reconocido abiertamente que es con ánimo de lucro. ¿Ustedes cómo entienden la situación? El discurso que principalmente está manejando el Ministerio de Educación es al decir que la educación no es un bien público, sino que es un servicio público, y como tal, como servicio lo pueden ofertar cualquier tipo de persona. De esta forma ellos están queriendo catapultar ese recurso privado. ¿Bajo qué discurso? Bajo el discurso de que si bien nosotros como estudiantes luego vamos a enfrentarnos a un mercado laboral, el por qué no ese mercado laboral también hace parte del modelo de educación e empieza también a trabajar por un modelo de educación integral. De esta forma lo que están diciendo es, sociedad portuaria o empresas privadas del país ingresen recursos a la educación, tienen que hacerlo. Por ejemplo, con esto, ¿qué hacen? Que las ofertas educativas sean destinadas únicas y exclusivamente hacia el mercado laboral. Entonces empezamos a meterle fuertemente a la técnica y a la práctica, dejando por un lado lo que es la profesión, y enriqueciendo solo y únicas y exclusivamente las carreras que van a prestarle el servicio a estos mercados laborales. Entonces empezamos a ver que va a haber un fuerte impulso por carreras de carácter portuaria, un fuerte impulso por carreras de carácter agrarias, pero solo y únicamente de carreras técnicas. De esta forma, ¿qué busca o qué se genera en el mercado? Si tú quieres estudiar una profesión única y exclusivamente te tocará aumentar tu inversión al estudiar, porque las carreras que van financiadas o las carreras que van a ir mínimamente soportadas, van a ser las carreras que van a empatar solamente en estos sectores económicos. Jesús Antonio, le recuerdo la pregunta para que usted igual trate de explicarla desde su perspectiva. Le decía que la ministra no dice abiertamente que el sector privado va a invertir dinero con ánimo de lucro, ella incluso se cuida mucho de utilizar ese término. ¿Usted cómo explica la situación? Pues no con el ánimo de contradecir, pero sí lo ha dicho, lo ha planteado, y que habrá dinero con ánimo de lucro. Pues esta situación hoy ya la vemos cuando se reúne el gobernador del Valle hace un mes para feriar unas acciones que tiene la Universidad del Valle. ¿Con qué objeto? Con el objeto de venderle esos activos de Copescol, que son unos terrenos, vendérselos a una operadora portuaria de aquí de Buenaventura. O sea, ya ellos están viendo que el negocio es lucrativo, es más. Les resumo, hace aproximadamente un año estuvimos en un foro internacional de la financiación de la educación pública. Allí vinieron cualquier cantidad de funcionarios, secretarios de Educación de Estados Unidos, secretarios de Educación de Gran Bretaña, en fin. Y el caso más deprimente es el caso de Chile, en el cual hoy las familias están pagando prácticamente el 85% del recurso de educación, solo un 15% le toca pagarlo al Estado. Si ese caso lo traemos aquí en Colombia, hoy estamos viendo las universidades que empezaron en el 92, dentro del marco de la ley 30, están casi todas quebradas, porque ese mismo marco de ley 30 no les permite. ¿Cómo se vienen financiando las universidades? Bajo el índice de precios al consumidor. Básicamente con eso es que se vienen financiando hoy las universidades y esto prácticamente no contribuye a nada. En la marcha que hicimos el 20 de octubre del 2009, estamos solicitando para que las universidades se puedan financiar un incremento del 16%. Este es de los poquitos países que de su Producto Interno Bruto no lo invierte en educación, solamente el 0.4% de su Producto Interno Bruto lo invierte en educación. Ahí no hay futuro. Mire que estamos por debajísimo de Venezuela, por debajísimo de México, por debajo de Brasil y a años luces de Estados Unidos. Y ahora que va a haber TLC con Estados Unidos, vamos a quedar más relajados. Entonces, esos son los elementos que nos permiten argumentar el por qué eso es una falacia lo que están planteando ellos. Ahora, en este mismo momento me preocupa el hecho de que nuestros televidentes que estén viendo el programa y no estén en la universidad piensen que este es un asunto solamente de personas que están en la universidad, de los docentes y los estudiantes. César, ¿por qué es importante esta reforma y de qué manera, para bien o para mal, puede incidir en el futuro y en la realidad de los bonaverenses? Entonces, imaginémonos en los muchachos que hoy tienen 15 años, que están en noveno, en décimo, ¿eso de qué manera va a incidir en el futuro de esos jóvenes? Para responder a tu pregunta, yo quiero plantearlo en dos aspectos. El primero, que es totalmente evidente que el eje vertebral y la palanca que impulsa el desarrollo, no el crecimiento, el desarrollo económico de cualquier país es la educación. Eso lo han tenido claro tanto los países que han aplicado de forma directa el capitalismo como los que han aplicado, han tratado de aplicar otras teorías socioeconómicas. En el caso de Estados Unidos, la inversión que realiza Estados Unidos en términos de educación es sorprendente y eso evidencia el desarrollo del país. Eso rende ideas. El solo hecho de que Colombia esté de espalda un modelo educativo de carácter social, eso va a recostar a un lado y va a poner a un lado lo que es el desarrollo económico que si bien es bastante retrasado en el país va a seguir impulsando de una u otra forma lo que es el crecimiento económico simplemente buscando rebajar índices. De esta forma el solo hecho de que no nos eduquemos y como decía Simón Bolívar en un momento un pueblo ignorante es instrumento de su propia destrucción va a provocar que más adelante el caos social los índices de pobreza los índices de desempleo sigan bajando. Por el otro lado el segundo es el que quería interpretar y esto es un eje puntual para la Buenaventura yo le decía a muchos compañeros la posición que hoy se encuentra en la Buenaventura es una posición admirable para cualquier ciudad o municipio del país contar hoy con dos universidades de carácter pública en un municipio son cosas que solamente es que ni Cali dura tenerlas en el valle simplemente la tiene Palmira que tiene la Universidad del Valle la Universidad Nacional y aquí en Buenaventura y son pocas las ciudades a nivel nacional que la contamos que hoy en Buenaventura contemos con esto esto que nos da nos brinda más oportunidades de estudio para lograr salir y rebajar los índices de pobreza Jesús Antonio y entonces ¿por qué si eso es lo que está planteando César ¿por qué entonces la reforma a la ley 30 va a ser tan nociva para la educación y de qué manera afectaría a Buenaventura? Va a ser nociva porque no resuelve ni entra a resolver dos problemas el un problema financiación de la educación pública y el otro problema la calidad de esta misma educación le ubicaría otro elemento la pertinencia que ese elemento la ley 30 no lo está tocando nosotros estamos en una zona que es no una zona en un país que dice ser multigénico y pluricultural si es multigénico y pluricultural debe de con sus programas atacar esa precisamente esa pertinencia no tratar lo que 100% esté exigiendo los empresarios sino lo que el medio esté aportando nosotros estamos en una de las zonas más biodiversas del país tenemos los recursos naturales más ricos del país por eso nos están matando hay que decirlo así entonces debemos de ubicar unos programas que sean pertinentes para la región la universidad es como la tecnológica del Chocó y la universidad del Pacífico son las llamadas a recoger toda esta multiplicidad y los conocimientos ancestrales que tienen tanto las comunidades indígenas como las comunidades negras afros o palenqueras raizales todos los grupos génicos entonces exigirle a universidades que están abriendo esta universidad no olvidemos que empezó en el puesto 32 la última hoy está alrededor del puesto 16 en los últimos 10 años que se ha creado entonces exigirle a esta universidad dentro de ese mismo artículo 15 que está planteando la ley 30 que va a entrar a competir con el resto de universidades que tienen más que guguil o sea más que conocimientos ya adquiridos que eso hace una cultura organizacional es prácticamente ponerla a a que se dé contra las paredes como decía Lyndon B. Johnson no basta con darle la libertad a las personas que se han esclavizado basta con tenerle las condiciones allí para que puedan surgir entonces en ese marco de idea la misma ley 30 trata de abortar el proyecto universidad del pacífico que para algunos de nosotros es una deshonra nacional Buenaventura con 471 años y su universidad pública tiene 10 años con todo el aporte que se le ha hecho al pueblo colombiano hace el año anterior se fueron alrededor de casi 3.8 billones que le aportó Buenaventura a Colombia en impuestos de aduanas y todo eso que le aportó